No vayas a negar que me quieres ni escondas esas penas terribles Yo sé que mucho, mucho has llorado sin remedio ya Yo sé que el corazón te ha fallado tratando de olvidar lo imposible y huyendo de mi amor has logrado que te quiera más No trates de alejarte de mí ni sufras cuando sientas amor Será mejor querernos los dos, tú para mí, yo para ti Yo sé que el corazón te ha fallado tratando de olvidar lo imposible Y huyendo de mi amor has logrado que te quiera más ¡Arañarillo! No trates de alejarte de mí Ni sufras cuando sientas amor, será mejor querernos los dos Tú para mí, yo para ti Yo sé que el corazón te ha fallado tratando de olvidar lo imposible Yo sé que el corazón te ha fallado tratando de olvidar lo imposible